El Ecuador por primera vez, y gracias al apoyo que han dado personalidades como el vicepresidente, como el diputado Leonardo Escobar, como el empresario Marco Aguirre, y sobre todo como el señor Don King, va a ser el sábado, escenario, después de mucho tiempo entiendo que con Alberto Herrera antes hubo una disputa de título mundial en Guayaquil, de eso saben más los especialistas, pero en todo caso en el box contemporáneo, y como se lo maneja ahora, especialmente por parte de Don King, de una disputa de título mundial con un protagonista nuestro, de dos disputas realmente, dos peleas que hay en el Rumiñahu, y que si no está lleno se va a llenar ya el día sábado. De eso vamos a hablar con el hombre que ha promovido esta pelea, y que sobre todo a través de ella promueve el país, porque en nuestro país, el boxeador va a estar en la boca, en la memoria, y en la retina de todo el mundo, vía satélite. Yo el sábado lo vi al señor King en Monterrey, en la pelea de Julio César Chávez, no sé cómo hizo, pero anoche, ante anoche, llegó ya al Ecuador, y está aquí a medianoche. Le damos la bienvenida. Si la misma barra tiene segundo mercado el día sábado, va a ganar. Bueno, una excelente bienvenida. De paso tenemos en primera fila quién será uno de nuestros invitados mañana, junto al diputado Escobar. Ayer lo tienen ustedes, un célebre artista de cine, trabajó en Superman I y Superman II. Él tiene que levantarse temprano para entrenar con uno de sus discípulos que pelea el sábado, y mañana conversará con nosotros ampliamente. Es un placer estar en su programa. Todo va fantásticamente bien. Estoy agradecido de ser invitado del señor presidente Alberto Dají, y del señor alcalde Yamil, y el mismo nombre que el manager de Félix Trinidad, que es el campeón. Y también mi compañero y amigo, Marco Aguirre, que es el promotor de este evento. Es fantástico estar aquí con ustedes una vez más, y agradeciendo a todos los representantes del gobierno de Ecuador, y a mis amigos, a Marco Aguirre y al señor diputado Leonardo Escobar. Todo está bien para la pelea el sábado. Los boxeadores están listos. Tengo a Jack O'Halloran, que también es manager y artista. Carlos Vera, debemos entender que es el ex ministro del turismo, así que él debe de apreciar lo que un evento de esta índole internacional hace para un país como Ecuador. Toda la gente es muy cariñosa, y queremos proyectar esta imagen de Ecuador a todo el mundo. Esta clase de evento trae al turismo. Dice, levanta el espíritu de toda la gente de aquí de Ecuador. Dice, el poder de la gente funciona cuando se trabajan juntos. Dice, yo mencioné, pero esta no es solamente una promoción de boxeo y para nuestra ciudad, es para el país. ¿Cuándo decidió usted hacer esta promoción aquí en Ecuador? Es una buena historia. Estaba en México, y el señor Marcos Aguirre es el que se comunicó conmigo. Me platicó varias cosas de Ecuador. ¿Conocía usted a Marco Aguirre antes? Sí, lo conocí en Venezuela. Me presentó a segundo mercado, pero trajo a un equipo con él a México, que era un equipo dinámico. Y ese equipo fue encabezado por el señor diputado Leonardo Escobar. Dice, es un dínamo. Dice, cuando terminó de hacer su presentación el diputado Escobar, me había captivado totalmente. Y después de eso me invitaron aquí a Ecuador y me presentaron con el señor vicepresidente Alberto Dají. Dice, es graduado de la Universidad de Princeton. Después de hablar con él, después de eso quedé completamente convencido. Tenía una pelea solamente para esta carta aquí en Ecuador, segundo mercado, y Bernard Hopkins. Dice, me emocionaron tanto que comencé a invertir mi dinero propio para traer otra pelea. Y ahora tengo a Frankie Lyles y Michael Nunn para el superpeso completo de Simon Brown también, pesos medios, a Julian Jackson, a Frans Warbota, campeón de Sudáfrica. Y dice, y seguí invirtiendo mi propio dinero porque estaba tan emocionado aquí. Dice, vas a ganar dinero, dice, pero no de aquí, de los derechos internacionales. Dice, no, este es un comercial para turismo para Ecuador de dos horas y medias. Y esto viene de mi corazón porque adoro yo a Ecuador. Dice, siendo un estudiante de economía, esto se llama inversión capitalista, porque creo yo en Ecuador. Si gana segundo mercado voy a ser su promotor igual que el señor Aguirre. Pero el dinero, aparte de eso, también has de tener interés. Dice, eso es especular. Lo que me gusta a mí de Ecuador, la pelea para segundo, es la... cuando vine a Ecuador, el señor general Gustavo Itirardi, ese mismo día había fallecido. Dice, él en realidad fue el padrino del segundo mercado. Dice, es más, teníamos nosotros al día siguiente un almuerzo ya en planes con el señor general. Él fue el que en realidad comenzó todo este movimiento de promover a segundo mercado y se comunicó con Leonardo y estoy dedicando esta pelea en su dedicación y su espíritu y memoria. Así que es más que un evento de pelea, es un evento nacional para Ecuador. Y luego, como Dios se comportaría, también se llevó a su hermana de segundo mercado. Dice, así que eso se ha convertido en una misión espiritual. Dice, estoy perdiendo yo, pero para darle el apoyo a segundo mercado, para asistir de la manera posible para Ecuador. Dice, a mí me gusta Ecuador porque aquí comenzamos todos iguales en el latitud cero cero. ¿Usted es seguro que el segundo mercado va a ser el futuro campeón? Absolutamente. ¿Tienes, yo sé que tú eres una persona religiosa, Carlos? Soy cristiano. Es lo mismo. cuando Samson le ganó a los guiones con sus propias manos y también con una quijada. Dice, los jueces estaban ahí, pero Dios que estuquizo le dio la fuerza. Dice, los jueces de segundo mercado están en los puños de segundo mercado. Amazonas. Tele Amazonas. Y se lo escucharon aquí en vivo y en color en Tele Amazonas y Carlos Vera. Número uno, comentarista. El número comentarista número uno. Dice, lo voy a grabar. Dice, la quijada es un acto de fe. Dice, ¿tienes fe en mercado? Sí, tengo fe en mercado porque hay un mensaje espiritual aquí. Dice, cuando estaba en el centro, en la mitad del mundo, en el monumento, y se sentía una comunicación espiritual. ¿Tienes fe en mercado para ser un político? No, pero soy un político de la vida. Dice, yo no soy político, pero soy político de la vida. Soy promotor de la gente, para la gente, y por la gente. Dice, mi fuerza está en creer en la gente. Dice, ¿por qué puede ser todo un éxito en Ecuador y tienes tantas personas que te persiguen en Estados Unidos? que se reproduzca el artículo. No, No, pero en el mismo Sports Illustrated me seleccionaron a mí como uno de los 40 mejores personajes de deporte y fui yo el único que fue representante promotor. Dice, alguien puede ser tener éxito y a la misma vez tener reportajes negativos. Dice, sí, puede ser así. Todo el mundo me critica de la manera que administro mi negocio, pero dice, yo soy controversial por las cosas positivas y las gentes que no me entienden, pero lo que es importante es que yo tengo fe en Jesucristo y en la cruz. Yo soy cristiano. Dice, cuando yo estuve en la prisión, yo fui católico. cambié de religión en la prisión porque tenía ahí la oportunidad de ir a la iglesia a participar. Yo estuve en la prisión, dice, porque tuve una pelea con mis puños cuando estuve muy joven y me arrestaron y a la persona con la que me peleé, desafortunadamente a los 12 días murió. Dice, a mí me dan la culpa de todas las inundaciones de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿cuánto tiempo estuviste encarcelado? Cuatro años largos, muy duros, muy pesados. Dice, tenía 36 años. Dice, nunca soñaste ser promotor de boxe. Sí, quería entrar al deporte en Ohio. Dice, boxeé por alguna temporada y llegué a los semifinales pero no llegué más allá. Y ahí aprendí que eso no era lo que Dios quería que yo hiciera. Dice, y fuera del ring puedo ser más efectivo. Dice, ¿quién más viene? Trinidad. Él es Trinidad que perdió el sábado pasado en Monterrey. Le hicimos llamadas a Julio César Chávez para que esté aquí. Estamos haciendo todo lo posible. Dice, dijo que iba a estar aquí pero debemos de comprender que está celebrando Juliacán y no sabemos cuánto va a celebrar. Viene el toro atómico, el peso completo, cambió de peso completo. Sí, 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 yo creo que funcionó. 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 ¿Ves? Mercado se volvió. Sí, los jueces estarán en sus puños. Dice, el orgullo de este país estar en los puños de mercado. A ver, ¿con quién comenzamos las preguntas? Las formulan en español y el traductor se las pasa en inglés. Adelante. Sí, la pregunta es exactamente aparte de la situación económica, ¿qué es lo que realmente motivó a Don King para que realice este evento tan trascendental y de tanta importancia en el deporte a nivel mundial como es el box y precisamente realizarlo aquí en el Ecuador? es el senador Joffrey Lara Hidalgo. Ok, the question is a transcendental question beyond the economic point. Really, what motivated you to do this great promotion and furthermore, why here, why here in Quito, Ecuador? lo que motivó a hacer esta promoción aquí es el pueblo de Ecuador, la gente de Ecuador y eso todo comenzó con la comunicación del señor diputado Leonardo Escobar y la gente que, las personas que estuvieron ahí en México con nosotros, el señor ministro de deportes, me platicaron del señor presidente, dice, esa fotografía que usted demostró en la pelea en México del señor vicepresidente de aquí, esa fotografía me la entregaron en México, pero antes de llegar a México este grupo el señor vicepresidente de aquí que me habló por teléfono y le agradezco mucho al señor presidente vicepresidente de aquí porque tomó el tiempo de llamarme por el teléfono y de platicar conmigo y eso me demostró que el pueblo de Ecuador tiene el tiempo y la cortesía y aprecian el trabajo que yo iba a hacer para Ecuador. le voy a presentar algo de sorpresa a usted en nuestra pantalla de televisión dice como motor mundial de promociones de box y ya ha promovido a Michael Jackson pero aquí están cuatro diferentes versiones de Don King la música que se va a escuchar el sábado cuando Segundo Mercado peleen ahí tienen a Don King de sacerdote Don King as a priest lo van a ver ahora después entiendo que como un bebé ahí tienen a Don King de bebé Don King as a baby when he first started off veo Don King como Batman and Don King as Batman finalmente Don King como Michael Jackson Esa fue una travesura de nuestro equipo de producción encabezado por Fabrizio Terán y especialmente de Carlos Tato Dice si le gustaría agregar algo algunas últimas palabras antes de despedirse dice la pelea ya se venían a dar todos los boletos lo que necesitamos es que todo el mundo venga a la pelea el sábado lo que queremos hacer es demostrar que Ecuador se puede proteger por sí mismo que el pueblo responde a estos eventos y para proyectar esta imagen al mundo entero yo no vine a Ecuador para preguntar qué es lo que Ecuador puede ser para mí sino al contrario qué puedo hacer yo para Ecuador dice esa es una revelación espiritual de ayudar a la gente a la gente que está necesitada a las empresas ecuatorianas y he visto esta unidad entre estos diferentes y diversos grupos aquí en Ecuador y dice y el sufrimiento causado por la muerte del señor general Ituraldi la muerte de la hermana del campeón dice estos son unos mensajes espirituales los cuales me han motivado mucho más y han convertido de esta pelea es un mensaje mucho más grande que una pelea de campeonato pero he visto todo esto que nos ha hecho más fuertes y nos ha unido para sobrepasar esta cosa todos en el mundo van a estar viendo esta pelea a través de satélite pero aquí en Quito no se va a televisar cuando las cámaras comiencen a rodar quiero que todo el mundo vea que todo el público estuvo presente en este evento para que podamos demostrar a todo el mundo la unidad y quiero llevar este mensaje del señor Alberto Dajil y el mensaje de Carlos Vera del mensaje del honor del diputado Escobar y el mensaje de toda la gente y la población de Ecuador y transmitirlo a una persona a todo el mundo y a ti Carlos Vera para esto debe de ser completamente cierto porque como ex ministro de turismo tú has de saber lo que una pelea en un evento de esto proyectado internacionalmente puede hacer para Ecuador y se tengo unas vibraciones muy positivas y yo me siento muy positivo el turismo es la base del futuro de Ecuador y de todos los países en Latinoamérica así que quiero a todo el mundo que vengan a la pelea yo soy ecuatoriano me siento muy orgulloso de estar aquí y muy orgulloso de estar en Teleamazonas con Carlos Vera aparte de ser un promotor de box y eso es parte del espectáculo de la forma de promover el boxeo sin duda muchas gracias por acompañarnos en vivo a medianoche muchas gracias a Leonardo Escobar por el esfuerzo a Marco Aguirre felicitaciones por todo el trabajo y a nuestro invitado lo esperamos miércoles a medianoche en vivo para hablar de su trabajo en el boxe de lo que hizo en Superman 1 y en Superman 2 Nuria sabe lo que sigue a todo el trabajo a a ¡Suscríbete!